hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer pero lo que sería la cuestión del amor el romance y las parejas en esta primer quince en el mes de octubre o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver cáncer que viene para ti en este periodo sobre todo las cartas para estas energías siento que tienes de un periodo y que algo te está dando vueltas ahí en la mente en la cabeza tiene que ver con tu pasado tiene que ver con como una toma de decisiones siento que de alguna forma tienes la justicia tiene la reina de oros siento que de alguna forma quieres poner los pies en la tierra y quieres saber es que me hablo de varias cuestiones primero que nada siento que estás como investigando algo como que buscando información para tomar una decisión sí que está más relacionado con el tema del trabajo porque tiene la justicia que la justicia te habla de documentos te habla de procesos te habla de procedimientos vaya sobre todo de contratos firmas y todo este tipo de cuestiones legales donde de alguna forma lo que te dicen es que estás más centrado en la cuestión del trabajo como crecer como buscar otra oportunidad de trabajo buscar un trabajo si tienes que buscar y cómo hacer más dinero etc pero dentro del aspecto del amor o de las parejas lo que siento es que vienes en un proceso donde eso es como poner los pies en la tierra se está aprendiendo mucho y como que a veces no entienden me están diciendo que te han tocado parejas un poquito inestables tóxicas o injustas situaciones injustas que si te han enseñado como tal o sea si has aprendido muchas cosas con esas parejas pero no has terminado con una pareja realmente positiva o buena simplemente pues estás alejado y has buscado cómo volver a encontrar tu estabilidad y en este caso lo que siento es que es como esta indecisión de querer o no querer pareja y si la quieres y traes esta indecisión también de a quién escojo porque pareciera que todo el mundo tiene sus problemas o todo el mundo tiene sus cositas tóxicas y que de hecho si es cierto todas las personas tenemos banderitas rojas con respecto a otra persona pero aquí lo importante es que aprendas a encontrar tu estabilidad y entiendas que cuando tienes esa estabilidad al momento de compartir tu vida tu energía vaya tus tiempos con otra persona y hacer cosas interactuar vaya vayas entendiendo si esa estabilidad se ve modificada o se ve modificada para crecer o para disminuir esa estabilidad a nivel mental a nivel emocional a nivel incluso económico y está creciendo porque estás haciendo cosas positivas para ti y obviamente para la pareja o se ve mermada por cuestiones de una exigencia de la otra persona y aquí lo que veo es que primero que nada la reina de oro es lo que te hablas de poner los pies en la tierra de saber qué es lo que quieres de trabajar en ti y de trabajar en tu solidez y sobre todo en tu estabilidad no te veo en pareja en este momento porque siento que de alguna forma estás buscando primero que nada estar bien tú transformarte en tu segundo saber quién elegir siento que se da una fase de conocer personas y al final de cuentas eso es lo importante conocer y tener experiencia saber con con quién sí puede ser una amistad con quien sí puedes tener una relación con quien sí puede tener un un pretendiente como tal y siento que esto te está dando muchas vueltas en la cabeza porque si te gustaría tener a alguien lo que siento es que si te gustaría tener a alguien pero no encuentras a alguien estable y eso es lo importante aquí lo importante en esta estabilidad vaya es que tú tengas tu estabilidad y no estés buscándolo afuera no estés buscándolo en otra persona tú te desarrolles de tal forma que seas una persona estable o lo más estable posible como tal y cuando compartas tu vida con alguien más y que hagan cosas juntos que compartan emociones y compartan experiencias y seas capaz de ver si es una relación justa o una relación injusta por eso está la justicia aquí aquí lo que veo es que el 7 de copas me habla mucho de tener de nuevo esas experiencias con las personas conocer personas a través de experimentar a través de a vivir con esas personas a través obviamente a salir con esas personas a convivir desde lo que tú haces y desde lo que la otra persona hace para ver si que esos mundos congenian y lo que te dicen el 3 de copas tu clan tu linaje te está apoyando sobre todo en la cuestión emocional siento que eres una persona que se protege mucho de las cuestiones emocionales y claro digo obviamente cuando estamos en una relación negativa pues nos dañan mucho las emociones y creamos emociones muy negativas por así decirlo pero lo que te dicen es que también aprendes a ser flexible aprendas a conectar con los demás y entender cómo son ellos y de alguna forma encontrar ese equilibrio entre quién eres tú quiénes son ellos y permitirte ser tú permitirles a los otros ser ellos y ver si esos dos mundos congenian para que puedas encontrar una relación sana ya no hablemos de relaciones de amor sino relaciones simplemente de amistad de compañerismo y así se da más adelante eso de una relación romántica pues que se ve aquí la carta de la justicia lo que te habla es de relaciones equilibradas de relaciones justas para ti y lo que siento también es que estás poniendo muchos límites estás poniendo los pies en la tierra y estás diciendo oye sabes que esto es bueno esto no es bueno para mí eso sí lo acepto esto no lo acepto y pues si no lo acepto y te estoy poniendo hasta el límite y si cruzas hasta el límite pues ya no tenemos oportunidades entonces lo que te dicen aquí es que si te estás quebrando un poquito la cabeza y porque hay muchas personas todavía que no logran aceptarte o que no logran aceptar los límites que tú les estás poniendo y o hacen drama o hacen alguna cuestión ahí manipulación o algo y eso es lo que no te gusta y de hecho te crea y cierta no veo que frustración pero sí siento como que como un pequeño hay una pequeña espinita que dices otra vez no puede ser que está repitiendo el patrón y lo que sí te diría es si sientes que viene repitiendo un patrón continuo donde pareja transparejo pretendiendo a traspretendiente estás repitiendo esas situaciones de no tener estabilidad en esas parejas o de atraer personas que solamente te quieren ganar como tal o que te quieren utilizar de banco o te quieren quitar el dinero que te quieren quitar el tiempo y si sería recomendable que fuera esa terapia de hecho la carta de la justicia y también te habla mucho de estas pasiones de terapia y sobre todo los reinos de oro me están diciendo que conectes con la tierra con tu solidez pero también tu estabilidad y el conectar con la tierra te ayuda a sanar entonces siento de alguna forma que hay muchas cuestiones que estás sanando todavía a nivel mental a nivel de recuerdos a nivel de pasado a nivel de y pues vaya de interno tuyo entonces en este momento no te veo como una persona con pareja pero sí que te veo experimentando saliendo disfrutando disfrutando el aire libre y conociendo personas y me habla mucho lo que tú buscas es equilibrio equilibrio en todos los sentidos y poder compartir esas cuestiones positivas con otras personas las cuestiones positivas que tú tienes con otras personas y si las cuestiones también un poquito negativas y compartirlas porque al final de cuentas también eres tú entonces compartir con esas otras personas con amistades pretendientes o incluso algún tipo de pareja que salgo por ahí y lo que me hablan es que entender que todas las personas tenemos nuestros traumas tenemos nuestras dificultades también personales y que de alguna forma si nos apoyamos mutuamente y podemos lograr algo positivo pero si de alguna forma y tú apoyas a la otra persona no te apoya a ti eso es una relación injusta y con justa razón y sería bueno que te movías que hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego